Bueno, ya llegamos aquí al puente San Angelo. Vamos a cruzar hacia el castel San Angelo. Está un poco helado, hace un poco de frío. Pero no importa porque vamos a cruzar el puente San Angelo. En 3, 2, 1, ahora. Este es el puente San Angelo, este es el castel San Angelo, que era el mausoleo de Adriano. Adriano. Y arriba está el ángel. Nosotros lo vamos a cruzar. Adiós.